Estamos iniciando en el día de hoy, conjuntamente con la Fundación Alas del Alma, este taller de lenguaje de señas con instituciones de la municipalidad y del Consejo Deliberante que hacen atención al público. Es una comunicación accesible de atención al público, así está bien dicho. Bueno, nosotros, digamos, llevando a cabo el cumplimiento de la normativa sancionada en el 2016, donde hablamos de que cada institución de la municipalidad haya un intérprete en lenguaje de señas y de ahí, digamos, quedó, creo, la iniciativa para que conjuntamente con el municipio coordinemos esta actividad y podamos tener una municipalidad accesible. Claro, esto es inclusión, esto es iniciar un proceso de inclusión. Nosotros vamos a mostrar nuestro mundo, ¿sí? Y seguramente la gente va a empezar a entender diferentes rasgos culturales nuestros que antes los tenían confundidos. Hay muchos mitos atrás de nuestra cultura. Las personas sordas somos culturalmente diferentes. Tenemos una lengua y por eso es muy importante que estemos aquí, ¿sí? Con personas que quieren aprender. No es lo mismo que les enseñe una persona oyente que una persona sorda. Nosotros los sordos somos los que enseñamos la lengua claramente y todos los rasgos que corresponden. Celebro, como dije en mis palabras, la iniciativa del Consejo Deliberante de poder trabajar en la inclusión en nuestro municipio. En este sentido, para dar cumplimiento a la ordenanza, se organizó este curso con personal idóneo para que las personas que trabajan en nuestro municipio, en mesa de entrada, en sectores como educación, paridad de género, asistencia directa, que trabaja mucho con este colectivo de personas, pueda responder de una manera como corresponde la demanda de este colectivo de personas sordomudas. Nosotros desde el municipio hemos comenzado ya año 94, como comentaba, con el programa Plan Una Ciudad para Todos y comenzamos con las primeras rampas dentro del municipio, dentro de la ciudad. Ahora ya esos circuitos son muchos más amplios y para nosotros seguir complementando con otras acciones como esta, la de aprender lenguaje de señas, como la de hacer los medios un poco más accesibles es parte, digamos, de todo el programa.